En esta ocasión vamos a hablar sobre la herencia genética, y en específico sobre el experimento de John Gordon. Todos los organismos presentan información en sus células que determina sus características físicas. Esto es lo que llamamos información genética. Es particular para cada individuo y se transmite de una generación a la siguiente, proceso conocido como herencia. Durante muchos años, no se sabía dónde se encontraba esta información dentro de las células. Por lo tanto, ocurre el planteamiento de un problema. ¿Dónde se localizan material genético en las células? La respuesta aparece con John Gordon en 1960, científico premiado con el premio Nobel en 2012. ¿Cuál fue el modelo experimental usado por John Gordon? Ocupó la rana africana, llamada Xenopus laeris. Esta rana se caracteriza por presentar óvulos muy grandes, por lo cual son muy fáciles de manipular. El experimento consistió primero en extraer óvulos a partir de ranas africanas normales, es decir, este tipo de rana africana. Los óvulos que fueron extraídos, luego fueron irradiados con radiación ultravioleta. ¿Esto qué significa? Que son expuestos a luz UV y esto produce la destrucción del núcleo celular. Por lo tanto, se obtuvieron óvulos anucleados. En una tercera etapa, ocurrió la extracción de células intestinales a partir de ranacuajos, de la misma especie de rana Xenopus laeris, pero en este caso, ranas albinas. A estas células se les sacó el núcleo y este núcleo fue transferido al óvulo que se encontraba sin núcleo, debido a que la radiación UV lo destruyó. Estos huevos con el núcleo de las células intestinales de ranacuajo albino se desarrollaron de manera normal y lo que obtuvieron fue el desarrollo de ranacuajos y posteriormente ranas albinas. Por lo tanto, este experimento demuestra y concluye que el material genético se encuentra en el núcleo celular, debido a que el núcleo porta la información genética, desde, en este caso, el ranacuajo albino, para el desarrollo de un nuevo organismo, en este caso, la rana albina, en un huevo que primeramente era de una rana con pigmentación normal. De eso se trata el experimento de John Gordon, espero haberlos ayudado.